Este programa es presentado por OXO Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería Salsa Fiesta Urban Mexican Grill El queridísimo Luis Florido es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara Y además representante de Voluntad Popular Nunca recuerdo el cargo de Luis Él no estaba como coordinador nacional encargado en ausencia de Leopoldo Él era como si el líder en ese momento, él era el jefe Y ahora creo que es el director de Asuntos Internacionales Ah, pero usted sabe más que nadie, entonces A ver Luis, estoy pelado Es así Luis, es Asuntos Internacionales No, no, yo sigo siendo coordinador político nacional encargado Encargado A mí me gusta Sí, me gusta resaltar lo de encargado Porque yo Freddy está sustituyendo a Leopoldo En este caso como coordinador nacional encargado Y yo a Carlos Vecchio como coordinador político nacional Eso Están muy bien Están muy bien cuidados esos dos cargos Porque son dos brillantes dirigentes políticos Tanto el que está en el exilio Como el que está injustamente preso Como los dos que hoy ocupan su cargo No, muchas gracias Carlos De verdad, muchas gracias por esos conceptos Mira, antes de irnos a la pausa Yo te había preguntado Porque vimos la información De que la mesa de la unidad Va a decir El jueves, según entiendo ¿Cuál será el mecanismo escogido por todos los partidos Pertenecientes a esa coalición Para buscar la salida constitucional, democrática y electoral De Nicolás Maduro Y te preguntaba Si una vez que esto se anuncie Ya pararían algunos intentos que hay Todos muy legítimos, muy válidos Pero a juicio muy personal mío Le restan pues Todavía un poco de fuerza A uno solo que salga Que sea el que ganó las elecciones Porque la que ganó las elecciones Fueron ustedes Porque fueron unidos Y el pueblo venezolano Así les retribuyó esa unidad Bueno, fíjate Carlos Lo que tú dices es muy cierto Nosotros, entre otras cosas Tenemos que mostrar coherencia política Coherencia en cuanto al planteamiento Fíjate lo siguiente Que es un hecho Que creo que no todos han destacado En la dimensión En este momento Todos los partidos políticos De la unidad venezolana Todos Incluyendo a Henry Falcón Que era quien tenía una posición Quizá un poco diferente A la que sosteníamos El resto de los partidos Todos estamos de acuerdo En la necesidad De implementar un mecanismo Para la salida del gobierno Es un hecho que hay que destacar Ponernos de acuerdo En algo tan importante No es poca cosa Es sencillamente Que toda la unidad Va a actuar en función De salir de este gobierno Es decir Reivindica la tesis Que Voluntad Popular Hace dos años Le propuso a los venezolanos Mecanismo para la salida Para construir la salida Para construir el cambio Para construir el futuro Para construir La posibilidad De tener un mejor país Y de eso es que se trata Ahora Evidentemente Hay distintos actores Proponiendo Distintos mecanismos Ha salido Enrique Capriles A proponer El referendo revocatorio Que es un mecanismo Que en cualquier circunstancia Sería perfecto Lo que ocurre Es que Probablemente Los ciudadanos No conocen Que el Consejo Nacional Electoral En el año 2007 Instrumentó un reglamento Ese reglamento Retarda El referendo revocatorio Totalmente Porque antes de recoger El 20% de la firma Ellos exigen Recoger un 1% De la firma Después Nombrar los grupos Que defienden Una posición en la otra Validarlo Y después de validarlo Recoger la firma Y después de recoger la firma Diseñar La pregunta Es decir Estamos hablando De un retardo Que podría Llevarnos Hasta el año 2017 Y por ende Asumiría el vicepresidente En el caso De la enmienda No se exenta De obstáculos Evidentemente Lo sabemos No se exenta De obstáculos Pero tiene Unas características Importantes Ahora Nosotros tenemos También Que plantear La posibilidad De la renuncia Del presidente Es decir Es perfectamente Válido Para nosotros Exigir la renuncia En un momento Como este ¿Por qué no? Es decir Hay algunos que dicen Bueno no va a renunciar Pero es que no se trata Solamente de pedirla Sino también De actuar en consecuencia De hacer una gran Movilización En el país Para ello Ahora Sin Menoscavar El instrumento De la enmienda Y también Revalidar Lo que nosotros Planteamos hace dos años La necesidad De una constituyente Es decir Todos los instrumentos Para nosotros Son válidos Porque nosotros Estamos tratando De sacar del poder A un gobierno Que usa prácticas Poco democráticas Que ha desconocido A la asamblea nacional Tanto en diciembre Con la confrontación De poderes Planteada por el Tribunal Supremo Y eliminando Cuatro diputados Que no es poca cosa De un estado Como amazona Y en segundo lugar La confrontación Planteada recientemente Con el decreto De emergencia Económica Eso Es un golpe De estado judicial Para que todos Lo pongamos en contexto Un golpe de estado judicial Que le quitó A la asamblea nacional Las potestades Que son propias De cualquiera El cuerpo legislativo Y que cuando nosotros Lo hablamos En el senado De brasil Por darte el ejemplo Ellos Consideran Que hay que activar El protocolo De Ushuaia Y la carta Democrática Interamericana Fíjate Para que tú Ves la dimensión De algo Como lo que Acaba de ocurrir Con el Parlamento Venezolano Fíjate Luis Cuántas veces Se ha planteado La utilización De esa carta Interamericana Democrática Interamericana Ahora se me fue El orden Carta Democrática Interamericana Democrática Democrática Interamericana El orden De los tractores No altera el viaducto Carta democrática Carta democrática Carla Eso Gracias Luis Bueno ¿Por qué? Porque tantas veces Que se le ha pedido A la OEA Aplicarla O exigirla Pero siempre Falta La 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 voluntad De los representantes De esas naciones Aun cuando Latinoamérica Está cambiando De manera Bastante evidente En Bolivia Le acaban de dar Un Un duro golpe Político A Evo En Argentina Ya sabemos Todo lo que está Ocurriendo Que estamos viendo Incluso En muy corto Plazo Como Cristina Kirchner Es probable Que pague Por lo que Ha hecho Por esas Denuncias De fraude De las cuales Se les está Acusando A ella Y a su Equipo De trabajo Y todo Porque se ha hecho Una investigación En organismos Internacionales Pero Aun cuando La región Está transformándose Esa misma Carta democrática Se le ha pedido Infinitas veces A la OEA ¿Tú crees que En este momento Sea la reacción Diferente? Bueno Por más que sea Tenemos un secretario General Con una posición También bastante Elocuente Con respecto A Venezuela Si yo te hubiese Planteado Carla En el mes De octubre Del año Pasado Que a la Oposición Venezolana La iban a recibir En Itamarathí Que es la Cancillería Más profesionalizada De América Latina Tú me hubiese dicho Eso es imposible Y te lo quiero decir Porque Itamarathí Es una cancillería Que tiene influencia Sobre el resto De América Latina Porque es la Más profesionalizada Como yo te refería Y ya ocurrió Ocurrió esta semana Cuando nos recibieron Al diputado Gustavo Y a mí Y fue una visita De Estado Fue una visita De la Comisión De Política Exterior Que no es poca Que no es poca cosa Para cualquier parte Del mundo Y con la cancillería Es decir Es asumir Que hay un poder Público Electo por el pueblo Que nos derivamos De la extracción Popular Que visitamos Una cancillería Y a quienes Y a quienes le planteamos Lo de Argentina Estados americanos Pero el canciller Por cierto Estar en Miami Así que nos invite Carla A tu programa Carla y Carlos Mira pero quizás Yo esté en Washington El 15 y el 16 Así que por allá Nos veremos Ah bueno estupendo Excelente Pero igual tienes La invitación Te traba palacía Como dice el gobierno No vale Como vas a decir eso Este pero Al regreso Cuando vuelvas Tienes que estar aquí En vivo Haces la promesa De forma pública Claro Claro Carla Por supuesto Bueno Nos toca ir a la pausa Luis Y te vamos a robar Unos minutitos más Y al regreso Conversemos entonces De la puesta en práctica Este De ese mecanismo Que ustedes van a anunciar Y de cómo Ofrecerle a la gente Que no es Cambiar al rojo Por el amarillo O por el anaranjado O por el blanco O por el verde Sino cambiar un modelo Para que el país Sea más productivo Para que el país Salga de esta crisis Para que el país Salga de un país De gallineros verticales Y fruta organopónica Al seguida Al regreso Con Luis Florio Buenas noches